Pablo, tenés la lista. Tengo la lista. Un poco escuchábamos en el corte algunos nombres. Vanegas. Y tengo la lista de los jugadores que no se saben por qué fueron, porque están en la lista. Claro. Y yo vengo a dilucidar un poco por qué están. Ah, está. Vas a reivindicar. Voy a reivindicar a San Pablo y porque tiene sus razones. Podrán ser futbolísticas o no, pero tiene sus razones. Caballero. Caballero. ¿Por qué está caballero? Buen arquero. Pero hace 10 años era buen arquero. No, se comió 10 con España. Juega más partidos. Ah, se comió con España todos los goles. Bueno. ¿En la selección cuándo jugó? Un partido, dos. ¿Jugó un partido solo? Contra España. No, Armani jugó. Le pongo a hablar, Armani. Caballero, ¿sabes por qué lo lleva? ¿Por qué? Porque a San Pablo le gusta mucho el porno. No me... Pará. ¿A quién se parece, caballero? Al pelado de Braiser. Es igual. Es igual al pelado de Braiser. San Poli es de los típicos... No lo tengo al pelado de Braiser. No. ¿Cómo no? ¿Súnen minés? No lo tengo, no lo tengo. ¿Viste los...? ¿Qué edad tiene San Poli? ¿Cuarenta y pico? Sí. Es de los tipos que agarraron el cambio tecnológico que veían porno con revistas. Claro. Y el cambio de lo gratuito por internet le vino joya. Sí, sí. Entonces está como loco con Braiser. Y es él. Es Willy Caballero. Claro, es Willy Caballero. Le das a acordar de ese tipo y bueno, lo pone cachondo, lo quiere poner en la cancha. Punto número uno, caballero. Armani. Y aparte te arma la concentración. Te arma la concentración, aceita mucho el jugador, tiene mucho aceite, mucho lubricante. Lo usaba de masajista y de arquero. Y además, happy ending todos. Uf, fút. Armani. Armani hizo una cosa bastante extraña, ¿no? Porque no jugó ningún partido en la selección. Pero supuestamente lo lleva a la prensa, Armani. Lo lleva, en primer lugar lo lleva a la prensa. Y en segundo lugar lo lleva a Dios. ¿Cómo Dios? Lo lleva a Dios. Escucha. Hola, estamos felices de poder estar contigo. Bueno, tenemos una sorpresa grandiosa. Amor, ¿a ti te gusta el fútbol? Mucho. Yo disfruto mucho el fútbol. Es algo de mi hobby. Yo creo que es un sueño frustrado, amor. Más bien. Pero bueno, ¿a quién tenemos acá en este lugar, amor? Bueno, tenemos un invitado bien especial y queremos que él nos hable cómo ha alcanzado el éxito. Porque no es fácil alcanzar el éxito, no es fácil. Pero él nos va en el secreto. Así que con ustedes tenemos a Franco Armani. Franco Armani, su esposa. Saluda, Franco. Bienvenidos. Hola, hola. Muchas gracias por, bueno, primeramente poder estar acá con ustedes, por la invitación. Y muy contento. Muy contento de estar contigo en este lindo momento. Qué bueno. Yo tenía muchas preguntas. Muchas preguntas. Sí. Una de ellas, por ejemplo, es cómo, en qué momento fue la transición. Tú me hablabas ahora que llevas ocho años jugando en el fútbol profesional, pero algo se ha venido desatando estos últimos años. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde hubo el cambio? Bueno, primeramente buscar a Dios. Yo creo que fue el secreto más grande. De hoy poder estar acá. De la avenida corriente. De mi carrera deportiva. De los éxitos. Frente sindial. Buscar a Dios. Claro, el tipo va con Dios al lado. Ataja él y Dios, son dos. La mano de Dios. Es la mano de Dios. Y esto te puede traer consecuencias positivas o negativas. Porque si no ataja él, Dios va a querer que ataje él. Entonces lo van a hacer todos los goles a Romero. Por él es Néstor. Un Dios vengativo. ¿Por él es Néstor? Cuando decís él es Néstor. Él es Néstor. Ya no sé quién está en el arco. Bueno, es un tipo bastante... Esto que escuchamos es un programa evangelista de... ¿Qué es eso? Apertura de camino. Pensé que estaba hablando de... Y te la hace el pelado de Braiser. Era un programa de Colombia que se llamaba SOS. SOS, que va gente en situación así como los curas, llamamos a los curas, de paso. Que va gente así en situación límite, que tiene cáncer, que tiene el bicho, que tiene todo. O que está por atajar en River. O que está por atajar en el Mundial. Y va y pide su consejo a un cura brasileño, seguramente. Hay más audio sobre esta cuestión, ¿eh? Así que muy agradecido, muy agradecido con él. Franco, y bueno, yo recuerdo cuando ustedes llegaron a SOS, tienes una esposa hermosísima. Pero no solo es hermosa, sino que ella es muy linda por dentro, Dani. Es muy linda, ama a Dios con todo su corazón. Y yo he visto que ella ha sido como la que te ha conectado con Dios. Ella te trajo a SOS y ahí empezó a haber como un cambio sobrenatural. Bueno, y ahí se cumple la promesa, Daniela. La mujer virtuosa en la que edifica el hogar. ¿Cómo ha sido ese tiempo de crecimiento, de reconocimiento en la ciudad, en la nación? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Daniela? Bueno, pastor, no, primeramente yo le decía a Franco, yo, amor, o sea, no dejes que las cosas del mundo, el momento que estás viviendo ahora, te alejen de Dios. Guau, buen consejo. Ah, buen consejo. Me viene la memoria atrás y recuerdo cuando él se lesionó y le decía, amor, vamos a la iglesia. Me decían, ves tú, ok. Se me duele la rodilla, hija de puta. No puedo caminar. Me preguntaron, cuánto la hacemos. Para que siguieran sus caminos. Bueno, esta es la esposa. Sí, sí, sí. La esposa. Te lo quería gastrar, es la culpable de... Es Mott Flanders. Es Mott Flanders, exactamente. Y bueno, ella es la que lo guió. Claro, claro. Y como bien dice el pastor, es la mujer que acompaña, ¿no? El hombre que es la figura, el protagonista principal. Claro. Y la mujer está ahí. En segundo plano. En segundo plano acompañando. Como una iglesia dispone. Claro, abajo. Una especie de Facundo Arana, ¿no? Lo que dijo, más o menos. Se realizó, claro. Se está realizando con Armani, básicamente. ¡Qué talía! Esto sigue, no sé si lo quieren escuchar. Da mucho que hablar, ¿eh? Muy bueno ese punto. Entonces, Franco venía lesionado con un contrato expirando en el club y empezó a tomar esa decisión de buscar de Dios. Continúa, Daniela, por favor. Le vino un partido súper importante que era como la prueba de juego de él. Le fue espectacular, se lució, fue figura los dos tiempos. Y a la semana le dijeron que querían hablar con él para ver si era posible renovarle el contrato. Y se lo renovaron, no por uno, ni por dos, sino por tres años. Por ese país de mierda. Desde ahí para adelante hemos venido de la mano de Dios. Impresionante, ¿eh? No, no. Tiene acomodo. Si vienen de la mano de Dios, como es Dios en el medio de los dos, Dios a un costado, los dos le agarran la mano. Un cucharé. Lo peor de todo es que Dios en ese caso, en el caso que atajó bien a Armani, perjudicó al otro, el que quería hacer los goles. Y no solo eso. Y ese no fue el mundial. Y no solo eso, Armani no es buen arquero, es Dios. Claro, es Dios el que hace todo. Si no va a... Ponle que no está entre los 23, Dios. Claro. ¿Cómo lo hace para llevarlo? No lo puede llevar. A ver si hay un poquito más algo más jugoso. Ha sido increíble la carrera de Franco en este tiempo acá en el Nacional, pero hay un reconocimiento y es lo que quiero que tú entiendas. Cuando Dios está de tu parte, Dios abre caminos. Dios te lleva de un nivel a otro. Y es algo que tú tienes que entender. Eso es lo que hace cuando tú le das, abres tu corazón a Dios. Totalmente. Todo gracias a Dios porque para mi esposa, desde que empezamos a asistir acá a la iglesia, después de mi lesión, fue un cambio totalmente muy grande. Fue un cambio radical. Sí, un cambio muy grande. Vinieron los éxitos, como contaban los títulos. Entonces fue mi vida, cambió totalmente. Totalmente cambió mi vida. Cambiemos. Y seguir por estos pasos, no olvidarse de Dios, no dejarlo, porque en los momentos estos de éxitos, de gloria. ¿Qué goma debe ser ir a la casa, comer a la casa de estos dos? No, no, tremendo. ¿Qué goma? El que tenga que compartir habitación en Rusia. Oh, no, duerme solo. Te querés matar. Biblia en la mesita de luz. Ponele, imagínate que iba a la Bessie y le tocaba con la Bessie. Biblia en la mesita de luz. Biblia también. Y además para mí, lo que pidió Armani, teniendo en cuenta su raíz evangélica, pidió menores. Pidió muchos menores para... Sparling, Sparling independiente. Para eso fue Mesa. Para eso fue Mesa. Por algo fue a River, River también saltó la movida. Es verdad. Romero, chiquito Romero. Pasamos a Romero porque ya este me... Se come a la Garcio. En primer lugar se come a la Garcio, que tiene una pinta de prostituta increíble. Mucha cara de puta. Mucha, muchísima. No, chicos, chicos. Googleenla. Igual... Para mí fue al cirujano plástico y le dijo, hacerme cara de puta. Bien de puta. Sí, sí, sí. Bien trola. En las 20 visitas que hizo San Paoli a Racing, 19 fue a ver a Romero, pero le dijeron que no tajaba más. Pero boludo, vino todos los partidos. Todos los partidos fue a ver a Racing. ¿Por qué? No sé que le gustaba a ver a Racing. No le llevó a ninguno. El chacho como vez le gustaba. Para mí quería llevar al chacho, ¿no? Para mí se cruzaba independiente a... También, a FIFA. Y le quedaba de paso. Era una pantalla ir a ver a Romero. La otra es... Nadie sospecharía. 19 de 20 fue a ver a Romero. La otra pensó que tocaba a los redondos, como en el 98, en Racing. Y le dijeron que no, que también se separó, que todo mal. Y ahí se puso a llorar, se deprimió y bueno, terminó llamándolo a Biglia para el Mundial. Mercado. Mercado lo lleva porque es morboso. Le gusta verlo sufrir con el tema del cuello. Se va a querer poner una bufanda. Sí, lo jode. Le hace bullying. Le da una bufanda, le da un cuello ortopédico. Lo llama y le da indicaciones en el partido para que lo haga girar. Para que gire y no gire el cuello. Mirame, mirame, mirame. Marcalo, seguilo, seguilo. Y no, esto es mentira. Si salimos campeones, ¿dónde te ponés la medalla? Claro, no te la podés colgar. Yo hace la mano. Fas y Dottamendi son pareja, por eso lo llevo. Eso, bueno, ya está blanqueado. No lo sabía. Sí, sí, sí. Muy bien, lo felicitamos. Es como Ansaldi, que no es Connie. No es la señora. No, no es Connie. Perdón. Connie no va a... Hoy le dieron la noticia, estaba angustiadísima. No era ella. Se preparó todo, ¿no? Estaba yendo a hacer la visa, todo. Sí, le lloraban las tetas. Tengan mucho cuidado. Ahorita que salí ahí de Calafia, había como unos vatos viendo un carro, echándole el ojo como para robárselo. ¡Señoras, hijos, están viendo porno! Está bien, te avisan, por favor. Eso lo mando Medina, estoy segurísimo. No, no, no. La gente, la gente. La gente. 11 58 15 0199, contame qué te pareció la lista, quién falta, quién debería estar, quién no está. Ansaldi, ¿no? Que es una persona que no sabe de nadie quién es. No. No soy... ¿Dónde juega Ansaldi? Nombre de Pilar. Instruzo. No, tengo idea. Damien. No, tengo idea. Ansaldi juega en Newells, ex-Newells. ¿Y quién lo hizo debutar? ¿Quién lo hizo debutar? Decí cualquier técnico que se te... ¿Quién hizo debutar? El Tolo Gallego. No. El Tata Martino. No. Mejor, escuchen. ¿Viene? Ahí está. Bien, bien, amigo, tanto tiempo. ¿Vos le hiciste debutar a Ansaldi o lo llevaste... Cuando ya habías jugado en primera? Ansaldi yo era un cuento en un costadito de la cancha, en New West. Estaba en un costadito sentado. Nunca tendría que haberse ido ahí. Bueno, entré, ¿no? Sí, me decía, pero después ya no me dejan. ¿Cómo te dejan? ¿Me gusta, loco? Pero vos sos profesionales, sí. Bueno, vení, vení. Vamos, vamos a entrenar. ¿Viste? Lo pongo a entrenar. Lo puse a entrenar con la primera. ¿Pero vos lo conocías o no? No, no, no. Yo había llegado a New West ahí recién. Y vos acá a Fidelef. El Nacho Fidelef. Estaba trao narco haciendo un jueguito con una naranja. Carabes, me tiene herón. Dicen, no, a mí tampoco, si yo soy tu premita del torbillo. Pero no, venía a entrenar con la primera. Así lo fui reclutando, los jugadores que estaban tirados por ahí en ese momento. Y bueno, lo pongo a entrenar a Anzaldi. Cuando lo veo, dije, ah, la mierda, ¿cómo jugaste? De los dos lados. Entonces, en un momento lo pongo por el lado derecho. Entonces, después lo paso por la izquierda. Y por la izquierda empezó a romper, ¿viste? Entonces, viene un tiro libre y luego lo pongo a pasear. Y digo, qué bien le pega a la pelota este. Entonces, ahora le digo, ni, pateame este tiro libre. Y entonces se para como surdo, como derecho, ¿viste? Como derecho. Le pega con la dos. Y dije, está loco. Digo, ¿qué te pasa? Digo, no estás viendo el gorro, ¿no? Le digo, me dice, no, lo que pasa es que yo pateo con las dos piernas. Igual, me dice. Digo, dale, pateo el tiro libre. Entonces, le meto una barrera alta. ¿Viste? Y estaba en contra la primera. Jugaba justo, estaba justo Villar al arco. Entonces, le puso una barrera que yo con izquierda. Xavi, es poli, ¿viste? Esa barrera es enorme. Le pegó y subió la clavona en un ángulo. ¿Viste? Entonces, dice, se queda mirando a ver como diciendo, ¿viste? Te dije. Le digo, cobré de nuevo en un partido de derecha. ¿Sabés que la clavona en el ángulo también? No. Según Caruso, Ansaldi va a traer la copa. Sí. Directamente. Le pega con las dos. Le pega tiro libre. Va a ser la figura del Mundial. Es colorado. No. Hacía un jueguito con una mandarina que dijo que hacía un jueguito. Ansaldi, Maddie. Armaba el equipo a partir de este tipo. Agüero. ¿Por qué va Agüero? Y Kun, como sabemos, ¿no? ¿Qué le gusta a Kun? Sebarle mate a Messi. ¿Cómo? Sebarle mate a Messi. Además de eso, además de ser un gran sebar y ser amigo íntimo del señor Lionel, le gustan mucho las gordas. ¿Es verdad que volvió con la gorda de Janina? ¿Maradona? No, está con la princesita. Está con la princesita. Está con la princesita Garina. No, están separados, separados. Actualizate, Cufaro. El Mundial pasado también fue en una especie de crisis y por eso decían que no rindió. Porque estaba en plena separación. Yo creo que se tiene que reconciliar con... Dame el teleshow de Kun Agüero, por favor. ¿Cómo? Teleshow de Kun Agüero, dame ahora. Llámalo. Agüero, sabemos que le gustan las gordas, ¿no? Entonces, a diferencia de cualquier otro jugador... Pero o sea, entonces la va a pasar mal en Rusia. No, no, no va a pasar mal, sino que no va a estar distraído. No va a querer ninguna rusa. Pero son todas flacas las rusas. ¿Dónde viene? Una rusa gorda. Todas áreas, todas áreas. Rusa gorda no vi nunca en mi vida. ¿Le va la rusa hasta los 40 también? Después de los 40... No, no. Después de los 40... ¿Esto está en el manual? ¿Esto está en el manual de la AFA? Después de los 40 tiene SIDA, lo más probable. A diferencia, por ejemplo, del Centurión, que daría un desastre, ¿no? No, no va. Por eso no lo llevaron, para cuidarlo. Va a follar y había que ponerlo. Por su bien no va, ¿no? Centurión. Lo Celso. Lo Celso va por el nombre. Giovanni. Y como Sampaoli es comunista, lo vas a acordar a Severino y Giovanni, el pone bombas. El pone bombas. Dybala. Dybala va porque... ¿Sabes por qué, no? Por el ferné que prepara. Además del ferné que prepara y que es cuartetero y tiene más o menos movida de rock. Le gusta la mona. Primero que se lo FIFA Sampaoli y después... Perdón. Es Carilindo. Es Carilindo. Muy fachero Dybala. El Diego, mientras tanto, mostró su casa y cómo vive a Marley. Con Mirko, estaba con Mirko. Le vas a acordar a un personaje que él amaba mucho, Sampaoli de chiquito. También así como amaba la pornografía. Amaba a Carlito Balá. Entonces lo lleva a Dybala, ¿no? ¿Quieres acordar? Gracias a Balá, Sampaoli dejó el chupete y es por eso que lo lleva. Recordemos, ¿no? Balá, ¿quién es? Dismó a una generación. Amigo de la dictadura. Amigo de la dictadura. No, no, no tenías eso. No tenías eso. Estás ensuciando a Carlitos Balá. ¿Cómo no? De un ser totalmente despreciable. No, no. Una institución. ¿No lo sabían eso? No lo sabían. Cagó toda una generación ese hombre. Yo no conozco una persona que me diga, yo de chiquito veía Balá y que sea buen tipo. Yo veía Balá de chico. No sos bueno. Ahí está. Yo también lo ve y no soy bueno tal cual. Luis Landrycina también, amigo de la dictadura. Balá es lo peor que le pasó al país después de Videla. No, no sé si no antes. Después vendría Videla. Esa es mi lista de desconocidos. No tengo mucho más. Pablo Migliore destrozó a Franco Armani. ¿Desde el penal o está en libertad? Ya no sé. Armani no hizo méritos para ir al Mundial. San Paolo lo lleva porque lo metió al periodismo, dijo Migliore. ¿Qué hizo para estar en la selección? ¿Cuántos blindados se robó? Tiene buen nivel, pero no es lo que fue Barovero. Hubieran llevado a Barovero. Dejate de joder. ¿Barovero? Claro, en su momento. En su momento a Barovero no lo llevaron. Pero es otro técnico. ¿Qué digo? No, no importa. Aparte que a Benay le masticaba la germu. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, boludo. ¿De qué? Por eso se fue River.